Un inmenso abrazo de patria grande desde la Revolución Ciudadana del Ecuador a nuestros compañeros del Partido de los Trabajadores del Brasil nuestro cariño, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento en este nuevo aniversario con más de cuatro décadas de existencia por todo lo que han hecho, por el gigante latinoamericano Brasil por la región y por el mundo entero la historia del Brasil es un antes y un después desde la extraordinaria victoria del 2003 Ignacio Lula de Silva, un ícono a nivel mundial nuestro saludo a él, a Dilma Rousseff, a Gleisi, a Romeni a todos los dirigentes del partido y a seguir en la lucha por la supremacía del ser humano sobre el capital en un mundo totalmente dominado por el imperio del capital utilizan todas las artimañas para impedir nuestras victorias la judicialización de la política y el lawfare entendamos que cuando metieron preso a Lula no solo le robaron la libertad a Lula le robaron la democracia a Brasil porque si Lula estaba libre el presidente de los Estados Federados de Brasil se llamaría Ignacio Lula de Silva y no el fascista Jair Bolsonaro pero podrán hacer lo que quieran podrán incluso demorar la historia no lograrán cambiarla venceremos la victoria final será nuestra adelante compañeros felicitaciones mucho obrigado y hasta la victoria siempre no hogar no solo no solo Slowly So busy l una lo que sí